Cuéntanos acerca del reportaje que salió hoy en el periódico La Tarde, ¿cuál sería su postura? Bueno, pues que está sin fundamento, es una señora que está enojada con nosotros, tardida, que nunca, o sea, nosotros la corrimos de aquí, la indemnizamos y todo, ¿verdad?, conforme a la ley, pero ella quería regresar a trabajar con nosotros porque aquí vive muy cerquita. Entonces, para ella, pues era un trabajo muy bueno, ¿verdad?, pero faltaba mucho, llegaba tarde siempre, muy conflictiva, hasta que nos deshicimos de ella. Entonces, es obvio que ella fabricó estas fotos y este video, ¿verdad?, antes de irse, con el afán de… y todo lo que dice aquí es mentira, ¿verdad?, nunca hemos tenido un papá que se haya quejado de nosotros, como dice ahí, que es una investigación del periódico La Tarde, que de varios padres que se quejaron, eso es vil mentira, o sea, no hay ningún padre que se ha quejado de nosotros. Por el contrario, nos da mucho gusto que nos traen, los papás nos traen a su primer niño y luego el niño sale de con nosotros a los cuatro años y luego nos traen a su segundo y a su tercer hijo. O sea, nos hemos ganado la confianza de muchos padres de familia y, bueno, y una nota periodística de este tipo, pues no nos va a dañar. Sí nos molestó, ¿verdad?, muchos padres aquí estuvieron, ya entrevistaron a algunos de los papás, los niños siguieron viniendo y todo, ¿verdad?, pero sí nos molesta que hagan este tipo de cosas en contra de nosotros. ¿Qué dijeron los padres de familia? Los padres están conformes, sí, algunos dijeron, oiga, ¿qué pasó?, ¿verdad?, la nota del periódico, no, bueno, pues, y a él se les dice, ¿verdad?, que es esta señora, que es la única que pudo haber sido y que, bueno, que el periódico no tuvo la seriedad de investigar tantito, ¿verdad?, digo, de venir de perdido a vernos, ¿verdad?, y decir, oye, ¿qué pasa?, ¿verdad?, nada más así hacen… ¿Se ve que hay un niño que lo tienen como amarrado, una silla con coletas, eso? No está amarrado, no está amarrado, este… todo eso ella lo pudo haber armado, ¿verdad? ¿Y en cuanto a las personas que están encargadas de cada grupo, que se ven en el video con celulares o frente a la computadora? Pues es una sola persona que trae su video y es que hay momentos, te digo, pudo haber sido a la hora de la salida, a la hora que ya no hay niños, está una compañera sentada aquí, le viene y le toma el video, ¿verdad?, o sea… Ok, ¿en cuanto a la comida, señor? La comida, nuestra comida es excelente, jamás hemos dado, no ha echado a perder, si no ya se nos hubiera enfermado las caturas, ¿verdad?, digo, eso es evidente, ¿verdad?, si hay niños, o sea, si se enferman los niños, pues obvio, ¿verdad?, o sea, jamás hemos tenido un niño enfermo, ni con diarrea, ni mucho menos, ¿verdad?, y la comida, pues, de la primera calidad. ¿Cuántos años tiene usted aquí a cargo de esta guardería? Tenemos ocho años. ¿Ocho años? Ocho años. ¿Y en el transcurso de esos ocho años no han surgido quejas de padres de familia o algo? No, no hemos tenido nada, nunca hemos tenido ningún padre enojado contra nosotros o por alguna situación, al contrario, te digo, nos da gusto que vienen papás y nos traen a su primero, a su segundo y hasta a su tercer hijo. ¿Y en cuestión de los niños que se ven solos, saltando de mesas, lavándose las manos? Eso es muy fácil de armar, o sea, la mujer pudo haberlos trepado ahí y les toma el video, ¿verdad?, haciéndolo, y eso puede ser, te digo, a la hora de la salida, a la hora que ya estamos por irnos y que ya nomás quedan tres, cuatro niños, ella lo pudo haber armado sin ningún problema. ¿Y en cuanto a los gritos que se escuchan de una educadora hacia un niño que se cayó, ¿así se les trata a todos o…? Pues, la verdad, yo lo oí, más bien, estaban cantando. Te digo que todo puede ser armado, o sea, ella misma, o sea, no, no, este… yo tengo la confianza, ¿verdad?, de todos nuestros papás que vienen y siguen viniendo y que están viniendo con nosotros y bueno, no creo que nos… sí quiero aclararlo, ¿verdad?, por lo mismo, pero yo, todas las cosas que se ven son… es obvio que están armadas, ¿verdad?, porque esas cosas no suceden aquí. ¿Sí garantiza que el personal sí está completamente capacitado? Capacitados perfectamente, sí, señor. Se hablaba de que no hay enfermeras en el plantel. En ninguna guardería del programa de estancias infantiles hay enfermeras, ninguna. Todas tienen sus cursos, mira, de Cruz Roja, de primeros auxilios, nada más, ¿verdad?, donde los recursos nos lo da la protección civil y nos lo da la Cruz Roja cada año, los primeros auxilios, este… y nada más, ¿verdad? Se habla también de que no se cuenta con el personal, este, completo, que faltan cuidadoras. No, no estamos completos, no te permite, nosotros recibimos visita, normalmente son tres, cuatro visitas al mes, tanto desde el Sol Federal o del DIF Nacional. Tenemos que tener el personal necesario si no… ¿Cuántas cuidadoras son por cada…? Nos cierran. Es por cada ocho niños tenemos que tener una. Entonces, ¿ustedes tienen…? Hoy yo tengo siete personas aquí trabajando y la cocinera. En caso de que se llegue a hacer una averiguación, una investigación, ¿ustedes están con toda la disposición de iniciar, de abrir las puertas de la estancia para que se… No es muy fácil porque este sedesor no nos los permite, porque se supone que nadie puede entrar para… por… para cuidar el… por cuidar a los niños, ¿me entiendes? Es una de las normas del sedesor, nadie puede entrar, este… pero con todo gusto, digo, si… ¿verdad? Podemos hacer algo, entramos, ¿verdad? Pero no, 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 te digo yo, estoy seguro cien por ciento que todo esto es una… es una canallada, ¿verdad?, de esta señora. Ok, ¿no le ha hablado el titular de sedesor o el encargado del programa? No, ya hablé yo, ¿verdad?, para decir del… 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 del periódico, del periódicaso que nos dieron, pero también este… mañana vamos a sacar uno de donde ya vieron cómo está la situación, ¿no?, lo real y no lo que dista el señor.